Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y tu luz es como el mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar Tal vez había otra manera de querernos Y no precisamente hacernos Hacernos un infierno Tal vez debimos de haber sido comprensivos Y no volvernos desconfiados y ofensivos Pero ya que si tú así lo has decidido Que ya te vas que tomarás otro camino No queda de otra mejor vernos como amigos Que te vaya bien Y que seas feliz Que pronto encuentres lo que no encontraste en mí Que te den amor Que te traten mejor que yo Por lo que dices nada más te hice sufrir Que te vaya bien Con quien sea que vayas Pero no vuelvas porque me vas a encontrar Con otra en la cama Mejor amigos con citras Más que con derechos Así me lo mis retoños Mezclando las torpeñas del momento Dj 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 Jurás que ando insoportable Y estoy fuera de control Ten cuidado que te muerdes Esa lengua corazón Tú dices que soy yo Yo digo que eres tú ¿Quién tendrá la razón? Cuando me haces tus derrinchas Siento ganas de cubrir Por poco me descalabras Cuando avientas el sartén Me acusas de sangros Que te guardo rencor Que hacemos corazón Y eso no quiere decir Que no te quiero Y que no pienso Lo que me haces sentir Cuando me muerdes Despacito No puedo resistir Nomás de pensar Lo que me haces Que me enchina la piel Sé que peleamos ayer Y que gritamos Y juramos No volvernos a ver Pero las ganas de besarte No son menos que fiel Tú sigues siendo por tiempo Y no te quiero perder Te pagué y pago Por los platos rotos Y hasta entiendo Que tú te quieras marchar Sos culpable De ese llanto De tus ojos Me arrepiento Aunque lo hecho Hecho está Por un rato De placer Lo perdí todo Cuanto viera Por volver El tiempo atrás Y evitar Ese golpe Doloroso Pero irreversible Es el daño Hoy No reconozco Te olvidé Con otros besos Manche tu nombre Y no lo puedo remediar Me volvió loco Me volvió loco El encanto De otro cuerpo Estabas lejos Y no me pude aguantar No reconozco Eché tu amor A la basura Hice muy bien Que yo esta noche Te hice mal Que como tonto Me ganó La calentura Y que por eso No me quieres Perredonar Reconozco Me ganó La calentura Pero por una aventura A ti no renunciaré jamás Disculpa Por suponerte especial Por creer que la alma salta De la luna Viví en una caola De cristal Pero hoy quiero volar Como ninguno Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera Tu aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuyo Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía A voz de un paso amor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Fue mi error Pretender que francamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Fue mi error Confundir amor total Con cobardía Y si ¡En la descendencia! Fui yo, llené año a mi corazón Diciéndole que tú lo querías Y así, que mis mentiras me creí Sabiendo que para ti ni existía Y fui, poco a poco, aceptando de que tú Jamás te quedarías, vida mía Tú nunca dijiste quererme Fui yo quien lo acasionó Y mira cómo pago mi error Pongo adiós Tú nunca dijiste quererme Fui yo quien me lo advertía Y un día tú te marcharías Cuando muera el sol Una bonita amistad Se convirtió en algo más De ser mejores amigos Hoy nos amamos con tanta intensidad ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Cómo pasó? No lo sé Pero mi amor fue muy cierto Y mi sorpresa, ¿cuál fue? Que tú por mí lo mismo estabas sintiendo Así nació nuestro amor Hoy solo vivo para ti Tú me haces suspirar Tú me haces sonreír Le doy gracias al destino Que te puso en mi camino Para hacerme tan feliz No, nunca más vas a sufrir Yo te voy a proteger Yo si te sabré querer Eres tú mi consentida Y contigo quiero estar Por el resto de mi vida Y esto es Pescadores Hoy me dices que me quieres Y me dices que me extrañas Que no puedes estar sin mis besos Que mi cariño te hace falta Mas yo no entiendo tu forma de amar Porque hoy me dices que me amas Pero mañana sin tener motivo Me das la espalda y me rechazas Pobre Que se encuentre contigo Pobre Que se quedé contigo Pobre Que de ti se enamoré Pobre Que te dé su cariño Porque no sabes amar Y eso está muy claro Y vas a jugar con él Como conmigo Y esto jinaga Puros capitanes DJ Tito Todavía me emociona Buscar tu mirada Decir que te amo Todavía me ilusiona Seguritarte salir Caminar De tu mano Me ilusiona sentir Que me enchina en la piel Como cuando empezamos Y me falta saber Que sentes mariposas Y muerdo tus labios Pero te voy a mentir Que tu rostro ha cambiado Que ya no es mi enemigo Me parece más bella Que el hermoso día Que nos conocimos El amor que nos damos Fue protagonista De tantas historias Y tener que a mi lado Es el más importante Nuestra trayectoria Ay, qué es el milioneros Qué bárbaros ¿Pos qué no? Sí Claro, es que yo ya Qué es el bonito, mijo Pensaba que tu amor era bueno Por eso te entregué el corazón Dejaste que te amara con todos mis sentidos Y luego me doy cuenta que solo soy Fue un pasatiempo nada más en tu vida Que en realidad no sientes nada por mi Que tus promesas fueron dulces mentiras Para burlarte del amor que yo tenía Que pena que tu resultaste ser así Que poco resiste ser en tu vida No entiendo ahora que ya te has marchado Me hiciste participar en ese juego El juego sucio que sin duda has ganado Pero ahora ya no tengo aquí contigo Las caricias a las que me acostumbraste Y sufro aunque todo fue mentira Una cruel mentira El amor que me juraste Pero no sé vivir sin ti Vida mía Y quererte tanto así Que ironía Pues sabiendo la verdad Que no me puedes amar Te lloro todavía Pobre de mi corazón Que mantiene la ilusión A pesar de sus heridas Esto es Brillantes Esto es Brillantes ¡Ya! Puro sácate en cazax No te quisiera olvidar Nuestro recuerdo me hace daño Pero no puedo Pero no puedo Y cada día más Más y más Te extraño No sé hasta dónde llegaré Sintiendo que Te amo No tengo tu amor Y no te puedo olvidar Sé que tengo que aceptar Que te he perdido No tengo tu amor Y aunque no regrese más Tú jamás tendrás de mí El olvido DJ Tito Acepto que contigo Me equivoqué No pude ver que solo Te burlabas de mí Creí que había encontrado El amor que había soñado Y por eso yo todo Te di Tú tenías tus planes Pero nos callabas Hasta que el momento llegó Y de repente a mi lado No estabas Eras falsa como un vigente diatrés Me mentías al derecho Y al revés Te excediste No tenías que ser así Con quien tú sabías Quedaba La vida sobre mí Era falso Y lo que me hiciste llorar Sé que un día El tiempo te lo va a cobrar Y ojalá que cuando sufras Por amor Sienta frío La tristeza Y la desolación Para que sepas Cómo se sufre Cuando te parten El corazón Pa' que sientas El dolor Chiquitita Vete con él Y ya pues Y no Me digas nada Y ahorras las palabras Ya lo dice Tu mirada Qué tristeza Me da Pues yo nunca Pude darte Esa felicidad Que encontrarás Y te enotra Parte Te amo tanto Que te entrego Amor Mi vida Por tu vida Si conmigo no eres Soy feliz No me tengo Tu partida Solo espero Que te dé Su amor Sin reserva Ni egoísmo No quisiera verte Un día Sufrir Como yo Por lo mismo Vete con él Ya pues Y no Me digas Nada Por favor No me rompas El corazón O moriré De amor Tú bien sabes Que te quiero Con la vida No me dejes Te lo pido Por favor No te vayas Te lo pido Corazón No me dejes Sin tu amor Tú bien sabes No podría soportarlo Hoy sin ti Hoy sin ti Se me acaba La ilusión No te vayas De mi lado Por favor No podría Soportarlo Sin tu amor No te vayas De mi lado Por favor No podría Soportarlo Mi corazón Puro Puro Zacatecas Sax No me dejes No te vayas Ya pues Ya pues No te vayas Yo No te vayas No te vayas No te vayas De mi lado No te vayas No te vayas Gracias.